Bien, volvemos al episodio de Forum y como decíamos, nos vamos a meter directamente en el ámbito local, en lo que tiene que ver con las inminentes elecciones a Defensor del Pueblo que vamos a tener en Villa Carlos Paz, ya que están pautadas luego de su postergación para el 22 de agosto, con lo cual quedan apenas 40 días, 45 días para la elección. Y estamos en comunicación con uno de los candidatos que hoy pretende ocupar el sillón que tiene el doctor Daniel Mousset. Curvino, ¿cómo le va? Buen día, Víctor Curvino. Hola, Santi, ¿cómo andás? Andy, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Todo lo conocés después de tanto tiempo. Sí, así es. Así es, mucho tiempo. Bueno, Víctor, ¿cómo fue esa decisión? Te voy a preguntar primero desde lo personal, porque tu ambición, tu decisión y tu, digamos, meta había sido ser intendente durante varios periodos eleccionarios. ¿Por qué decidiste esta vez participar como candidato a Defensor del Pueblo? Así es, Santi. Bueno, tuve la oportunidad de ser candidato en varias oportunidades de intendente y la verdad que después de la última elección uno, bueno, empezó con su vida normal, cotidiana, la de siempre, ¿no? Uno siempre vivió la actividad privada, nunca ocupé ningún cargo público y así fue que continué y hace unos meses atrás un grupo de vecinos, de vecinas, de referentes de diferentes instituciones, del deporte, de la actividad turística, del medio ambiente, de la cultura, bueno, de la docencia, del sistema educativo de Villa Carlos Paz, se acercaron y entre todos, bueno, trabajamos y decidimos participar en esta elección. Es un grupo realmente muy, muy lindo, de gente idónea, de gente preparada, cada uno de los suyos ha demostrado gran capacidad de gestión y hoy estamos, bueno, con esta voluntad de trabajo, de poder participar y ser, por qué no, el 22 elegido por los vecinos Villa Carlos Paz y ocupar la Defensoría. Ahora, para un candidato intendente como usted, Víctor, y por eso te lo preguntaba desde lo personal, que tuvo una primera elección que sorprendió, sobre todo, después, bueno, algunas diferencias con el peronismo, bueno, algunas complicaciones en la elección siguiente, pero digo, para un candidato intendente, ser candidato a Defensor del Pueblo ¿no es un premio menor a nivel político o no te fijas en eso? No, para nada, Santi, acá hay que trabajar por el vecino, por el bien común, desde el lugar que te toque. Te puede tocar como intendente, te puede tocar como funcionario, como vecino, como ciudadano, o bien como Defensor del Pueblo. Creo que todos los desafíos son importantes y todo hay que tomarlo con mucha responsabilidad y eso hemos hecho con este grupo de vecinos, de gente que realmente, como te decía recién, hemos formado un gran equipo de trabajo y tenemos las convicciones reales de poder hacer las cosas bien por la ciudad. Más allá del lugar, te repito, Andy, para mí es un desafío, es un orgullo poder estar hoy como candidato a Defensor del Pueblo y trabajo con las mismas ganas y con las mismas expectativas que trabajé en la candidatura intendente. Víctor, vecinos e instituciones se llama, bueno, el logo o el sello que va a representarte a vos y a tu equipo en estas elecciones, pero desde el punto de vista partidario, ¿qué partidos están involucrados dentro de esta estructura, Víctor? En realidad el sello que nos presenta a nosotros, nuestro grupo de vecinos e instituciones por la Defensoría, es la Unión Cívica Radical y Encuentro Vecinal Córdoba. Con esos dos sello que vamos a participar, ellos nos están dando el respaldo, han confiado en este grupo de vecinos y bueno, ahí estamos trabajando en ese sentido. ¿Y hay vecinos o, bueno, personas que están vinculadas a tu estructura que no están vinculadas a lo partidario, verdad? Somos todos vecinos, como te decía al principio, vecinos, vecinas referentes, diferentes instituciones, gente que realmente ha trabajado cada uno en su lugar, en lo social, mucha gente que trabajó en lo social, que ha tenido una vida muy dinámica a lo largo de todos estos años, en la docencia, como por ejemplo quien me acompaña como adjunto, el profe Jorge Álvarez, una persona muy reconocida. Tenemos las chicas, las mujeres en realidad no son tan chicas, son mujeres con mucha experiencia en Villa Carlos Paz, como es Cristina Arias, que es la presidenta del Club Sarmiento. Está Nati Salinas, una vecinalista de muchos años que trabaja por su barrio, que es la presidenta del barrio de la quinta primera sección, un barrio que tiene muchos desafíos, pero seguramente esos desafíos se van a ampliar a través de ella a todos los barrios de Villa Carlos Paz. Así que sí, eso, gente que estuvo involucrada, que participa de un lugar o de otro, pero siempre para el bien común y que ha demostrado a lo largo de todos estos años gran capacidad de gestión, que eso es muy importante también, gente conocida. Bien, Víctor, yendo al cargo al que estás apuntando hoy en día, que es la Defensoría del Pueblo, ¿qué le puede aportar el Defensor del Pueblo al vecino? Porque, digo, hemos tenido dos gestiones que, con sus bemoles, con sus diferencias, con sus formas de ser de cada uno de los defensores y con su forma de actuar ante la municipalidad también, con su cercanía o lejanía con el poder de turno, han actuado de una manera que para muchos vecinos ha sido un cargo prácticamente invisible. De ahí que se ha generado un cierto desinterés. ¿Qué le puede aportar el Defensor del Pueblo a la gente para que vos convenzas a un vecino X que tiene que ir a votar? Porque me parece que el desafío hoy de los candidatos es convencer a la gente de que vayan a votar el próximo 22. Bueno, mira, Santi, yo creo que faltó comunicación, porque los últimos cuatro años de gestión del doctor Daniel Mausset, si uno hace un análisis y lee un poco todo lo que hizo, realmente es importante, ha funcionado bastante bien, han pasado más de 8.000 personas por la Defensoría, que no es poco, es casi el 10% de la población. Imaginate que todos, todos han sido atendidos, algunos con respuestas favorables, otros están en trámites y otros, bueno, la Defensoría no tenía, digamos, poder de decisión sobre algunas cuestiones, pero a todos se los ha atendido de una manera importante, a todos le han dado respuestas. Se ha generado desde la Defensoría una oficina de defensa del consumidor, que eso no estaba, a partir del 2019, una gran gestión, con lo cual hoy la gente no tiene que ir a Córdoba, sino que tiene que ir a la Defensoría. Está la mediación, que se está trabajando muy, muy bien también. El tema del apoyo legal y jurídico, donde la gente puede ir a asesorarse a la misma Defensoría. Se han hecho muchas cosas, chicos, muchas cosas. Eso es lo que pasa que para mí, creo que faltó un poco de comunicación de toda la gestión que hizo en el Moisés. Quizá un perfil más alto, perdón. Eso, eso le iba a preguntar. Un perfil más alto, quizás, del Defensor del Pueblo, que salga a los medios a expresarse con mayor asiduidad. Totalmente, totalmente. Hay que comunicar lo que se hace, pero más allá de eso, nosotros también vamos a salir un poquito a nuestras oficinas y vamos a ir periódicamente a los barrios, eso lo hemos hablado con nuestro equipo, con nuestro grupo. Vamos a tener presencia territorial para estar cerca del vecino, para informarles cuáles son las herramientas que tenemos nosotros para solucionar los problemas. Entonces, me parece que por ahí viene un poco, digamos, nuestra impronta, el estar cerca de la gente, de acompañarlos, de llegarse hasta donde está el problema mismo, donde suceden los hechos, para que la gente pueda saber un poquito para qué está la Defensoría y cuáles son las herramientas. Porque bien, decís vos, dicen ustedes, hay mucha gente que descree, que dice que la figura no sirve, que la Defensoría es un gasto, pero realmente cuando vos ves el sentido de la Defensoría, es importante que esté en Villa Carlos Paz, pero por supuesto, la gente tiene que saber cómo trabaja, tiene que informar y poder sí acercarse para poder solucionar muchos de sus problemas. Víctor, el oficialismo no presenta candidatos y sospecho que los cuatro que sí se presentan, apuntan a conquistar ese voto, ¿verdad?, de la comunidad que sigue al actual Intendente y a Esteban Avilés. Mirá, yo creo que cada uno tiene su estilo, su forma de trabajar. Creo que somos las cuatro personas que vamos arriba como candidatos a Defensor del Pueblo, somos conocidos en la ciudad, la gente nos conoce, hay que ver qué es lo que hay atrás, por supuesto, por eso hablo de equipo, hablo de grupo, nosotros tenemos un grupo ya consolidado de gente muy respetada y muy conocida en la ciudad, eso nos da un plus, un valor agregado, y nosotros vamos por el diálogo, por el consenso, que creo que las otras fuerzas no lo hacen. Yo escucho a los otros candidatos y esto es un ánimo de criticar, ni mucho menos, pero van al choque, van a la confrontación, y ya la gente está cansada de esa forma de hacer política. Acá tenemos que trabajar en forma encomunada, apoyarnos unos a otros, tratar de llegar a lo mejor, con este trabajo que te digo, de diálogo, de consenso, ni llevarle respuesta a los vecinos realmente. Si vos vas de nuevo en confrontación a hacer baches, y es lo que sucede a nivel nacional, provincial muchas veces, y la verdad que la gente ya está cansada de eso, y veo que los contrincantes, Rodrigo Serna, la señora Pujol, y Colombre creo que es la otra señora que participa, me parece que ellos están un poco más en esa discusión, en la lucha, en la confrontación, en las acusaciones, en las amenazas, y la verdad que la gente está cansada de eso. Víctor, hay una institución que figura en la Carta Orgánica, que es la reguladora de servicios públicos de la ciudad, que nunca fue creada por distintos motivos, por la gestión de Carlos Felpeto, que fue la que primero que tuvo esa responsabilidad, no lo hizo, no lo ha hecho Carlos Pago Unido tampoco, y esto se ha delegado un poco en los defensores del pueblo. De hecho, Daniel Mauseto, una de las principales, lo hemos charlado con él, una de las principales quejas que ha tenido siempre por parte de los vecinos y que intentó solucionar, eran los cobros indebidos que hacía la cooperativa en las boletas. ¿Es el rol principal asumir también, controlar los servicios públicos, ayudar al vecino a que esos servicios públicos cumplan con lo que tienen que ser? Por supuesto, Santi, es fundamental. Ahí tocaste un tema muy candente, que está vigente, que va a seguir vigente, porque si bien el municipio hoy se hizo cargo del agua, todavía está el rubro de cloacas, y ahí está el tema de la capitalización y la compensación, que hay muchos vecinos que vienen y que reclaman, y que la verdad hoy por hoy ese rubro, gracias a la gestión, más allá de la municipalidad que tuvo esa confrontación y que tiene permanentemente con la COPY, con los dirigentes de la COPY, la Defensoría del Pueblo, a través del doctor Mousset, denunció el cobro ilegal del rubro capitalización, y a partir de allí se sacó el rubro capitalización. Por eso es interesante que la gente se acerque, muchos vecinos que todavía están reclamando ese tema, que siguen pagando, que no saben si son socios o no asociados, y la Defensoría lo puede asesorar. También el tema del transporte, Santi y Andy, el tema del transporte público, tuvo mucha injerencia la Defensoría del Pueblo. A través de la Defensoría y las denuncias, más allá de todo lo que hizo el Estado municipal, lograron que Transporte Autobús en Santa Fe se fuera de Villa Carlos Paz, con un pésimo rendimiento en todos estos años con el tema del servicio de transporte. Por eso digo que es importante la gestión de la Defensoría, y en eso vamos a apuntarnos nosotros en los servicios públicos, en la mediación entre vecinos y vecinos, esto defensa el consumidor, cuando algunos vecinos compran, algunas compran hoy a nivel virtual, porque está todo a través online, y a veces no llegan en tiempo y forma cada una de las compras, o les trae un artículo en malas condiciones. Bueno, todo eso la gente tiene que saber que la Defensoría del Pueblo se va a ocupar y se va a encargar y solucionar todos esos problemas. Víctor, por último, porque no nos queda más tiempo, esta candidatura suya, hecha ya por presentarse, hecha por tierra, la posibilidad de presentarse como candidato a intendente en el 2023, en todo caso tendrá que esperar hasta el 2027. Esto usted lo pensó, lo analizó, porque como decía Santiago anteriormente, usted lo manifestó en reiteradas oportunidades en años pasados, su intención primordial era llegar a el sillón que comanda la ciudad, ¿no? Sí, pero estoy muy cómodo, Andy. Esto lo hago realmente porque me apasiona, porque hay que involucrarse, porque siempre hablamos o criticamos desde afuera y no nos involucramos. Me toca en este momento participar como candidato a Defensor del Pueblo, le voy a poner las mismas ganas, la misma voluntad, el mismo énfasis, las mismas convicciones que lo iba a hacer en el caso de que me tocara ser intendente. No tengo aspiraciones hoy a la Intendencia, hoy mis aspiraciones son defender a los vecinos de mi Villa Carlos Paz, formar un gran grupo de trabajo y poder resolver los problemas que hoy demanda la sociedad en nuestra querida ciudad. Bien. Víctor, muchísimas gracias. Seguramente estaremos en contacto en los próximos días. Al contrario, gracias a ustedes, chicos. Un fuerte abrazo y cuídense. Bueno, igualmente. Igualmente. La palabra de Víctor Curvino, como lo decíamos hoy, candidato a Defensor del Pueblo de la ciudad de Villa Carlos Paz. ¿Cómo es la fuerza de Vecinos? Vecinos e Instituciones por la Defensoría. Así se llama la agrupación que lleva los sellos, como decía, del radicalismo y del... Encuentro vecinal. Encuentro vecinal. Bien, aquí también estarán, no sentados, vía streaming, de acuerdo a lo que permita la pandemia, Gabriela Colombres, por supuesto, María Fernanda Pujol y Rodrigo Serna en las sucesivas emisiones. Sí, hay que ver cómo resuelve la justicia electoral con respecto a la candidatura de María Fernanda Pujol. Exactamente. Bueno. Aquí estarán, digo, en el fórum, como hemos hecho habitualmente en cada una de las elecciones. Próximo 22 de agosto es la fecha designada para la elección de Defensor del Pueblo. Voto popular, hay que ir a votar y es obligatorio. Bien, nos vamos, nos despedimos de nuestro programa del día de hoy. La semana que viene aquí a las 20, como hacemos habitualmente, estaremos acompañándolos a través de la pantalla de Canal 2 de Carlos Paz Televisión. Gracias por estar allí. Siempre. Chao. Chao.